Música Hola guys, bienvenidos a otro episodio de Project Toy Garage Hoy vamos a empezar lavando la V6 Porque le vamos a ir a hacer unas cositas Y también vamos a dejar unas cosas para la Silver Bullet Vamos a ir hasta Pasadenas o vamos a darle Música Pues nos cortaron el agua No la apagaste o que? No, la tarjeta They blocked it, so We didn't pay for the water, but they cut it No, it should be back on today Come here Yo voy a ir esperando el agua Ahora van a tener que ir al baño allá en el monte Cortaron el agua, ahora si ya agarramos los tokens O si es tiempo de la bala troca Vámonos Música 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 Y pues andamos aquí ya terminando de la bala troquita Se me ocurrió usar un acondicionador para las trocas Y ya ando todo anaranjado Ahora pesco un umpa lumpa Pero Lo que tiene es que no quería la bala Como lo hizo ya con el Hellboy Ya está media piñatradona Que la voy a dejar más fea Ya los dos son suave para que quede al 100 Música Ahora si guys vamos a darle Vamos a ir a New Star Muffler primero Y después vamos a ir a Rick's Machine Shop Se está haciendo corto el día Vámonos, vámonos Aquí vamos, aquí vamos guys Por el 45, por todo el 45 Vámonos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Sí, hombre Aquí traigo esta para darles un poco de contacto El siguiente Vámonos A ver, está de marco A ver, está de marco A ver, está de marco A ver, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? A ver, a ver, ahí van a mucho Lo pueden hacer Música 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 No se oye feo, se oye bien bonito Lo que te iba a decir Bueno, ya conectando todo Te va a quedar así Yo pensé que si iba a ir como un Honda Se escucha bien, se escucha bien Se escucha bien Sí, lo podemos tirar de 3 pulgadas Todo para atrás, si tú quieres Ok, sí ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha bien, hay que hacerlo Perfecto, ya está, ahí está la acción Así todos me van a caer en esta carrera Así Música 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 esta quedando el maiz esta metiendo un jalezo con toda la actitud y así Ya empezaría ahí, normalmente la dejamos algo así, nada más que esté, ahí mero, ahí está buena, ahí, ahí así, a lo que se vea nada más la cura aquí, para así un poquito. Algo así verá, para no dejarla en las calles de Pasadena, se la va a pegar en uno de los bumps, va a estar chispa. ¡Suscríbete al canal! Se la avienta la neta, de voladas se la avienta, ¿está bien? ¿Está bien o está mal? No, está bien. ¿Cuál exhausto y ni qué exhausto? Ahora sí, Maya, a ver, vamos a ver cómo se escucha la mamalona. Vamos a escuchar esta canción. ¿Para estamos neighbors? Se escucha como ocho. E aí, ¿qué estás tirado? Eh, tú así es cierto, nada. ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete al canal! Ni la de Omar se escuchaba así Ahora sí, vamos a ver qué se nos pega al lado ¿Te vas a tanpear o qué? ¿Te vas a tanpear? Así es chicos, la troca quedó al 100 Gracias a los compitas de Next Level XS Lamentaron con este XS esto Ahí estamos Gracias hermano Quedó al 100 Ahí estamos Ahí estamos Bueno chicos, aquí vamos manejando Y la troca se escucha Ni duro Exactamente como la quería Muchas gracias a Next Level Next Level XS Ahora acabamos de llegar a... ¡Cárdenme! Adivinen para qué Aquí está el Forge Motor de las Server Bullets Vamos a ir a verlo Vamos a traer las cabezas para que se las pongan Y que lo calen Y que quede todo al 100 Porque tiene que andar la troca corriendo Y bien mamalona Como vema ahí está todo para el motorcito Unas PRC Ahí está todo ¿Verdad? Al drac 100 ¿Dónde está? Fue la casada ¿Verdad? Hue la casada ¿Cudo dejar de dormir? Sí, somos másysos Sí, es solo US2, así que tratamos de hacerla. Pero dicen que es puro para adelante, Dan. Sí. Bueno chicos, ya salimos de RMS. El motor ya lo está trabajando. Aquí viene algo bien bueno para la Silver Bullet. Vamos a dar recio. Por eso queremos que todo sea, sea para la line para que salga al 100 todo. A few minutes later... Ámense que traigo luz, caribos. No, a ver, escucha como una billeta. Ey, se oye bien perron. Ya ni la Silver Bullet vale. Ahora sí vas a cagar del palo en esta. Pero ya venía, ya venía. Prendela güey, para que lo digas. Aquel carbon exhaust, es algo más. Y el jalesazo güey. Es carbon exhaust? Eres gas? No. ¡Ah, ya! Ha, 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 ha... Ha, 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 ha! He, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Calma tu mano, güey. Se oye bien, güey. Y vienes y, no, no se oye feo. No drone, nada. Ya, the thing is live. It sounds like 48. It sounds like 48. It sounds like 48. No, y está bien, está bien hecho. Ya le querían que más y que más. ¡Vale! 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 ¡Vale le meten un Jetsan! ¿Un qué? ¡Un Jetsan! ¡Vale ya tiene el Jetsan! ¡Puñetas! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo vio? Mire, venga, para que vea el jalesazo que se aventaron. Se oye bien la balona, güey. Y yo ahorita no podía parar porque estaba tirando argón pero se oyó bien chingona. ¿Ya? Bien, bien chingona. Los tips están en Steam y todo. Fíjese abajo cómo está ya. Me gustan chingos esos tips. Va a tener que llevar la flecha, güey. Carmen, imagínate si la seis se escucha así. La ocho, cómo uno se ha de oír. Esa es la marca de almofle. Carmen, ahí está abajo. No me voy a tumbar mi fresito, por favor. Ahí está abajo y le voy a dar. Oh, es un resonator. Ajá. Así es el juego Firebrand. Ese jalaría como el Firebrand que le había puesto. Yo creo que era el Mamalón. No, pero eso es bien diferente. Yo soy una rumba bien chingón.